Y continúan los contagios contra la riquetsia, los trabajos contra los contagios por parte de las autoridades de Mexicali. Por tal motivo, la Secretaría de Salud adelantó la campaña contra esta enfermedad. Naciela y pisaron los detalles de la información. Nos encontramos al poniente de Mexicali, en una de las zonas donde hace muchos años se descubrió la riquetsia y esta enfermedad que cobró muchas vidas aquí en Mexicali y el resto de Baja California. Es por eso que hoy en este parque la Secretaría de Salud llevó a cabo una campaña para que los residentes de esta área donde nació la riquetsia traigan a sus mascotas y les pusieran gratuitamente un collar contra las garrapatas, así como también unas pastillas, los vacunaran y les dieran atención médica. Ante los casos de riquetsia que se reportaron este mes de por lo menos 10 contagios y 3 fallecimientos en zonas de alto riesgo en Mexicali, se reforzó la jornada de prevención contra la riquetsia con la aplicación por primera vez de collares garrapaticidas y 500 dosis de bravecto, medicamento que promete dar mayor eficiencia a eliminar la garrapata y pulgas en perros y gatos. Son los primeros dos casos que se presentan en una zona, aquí en esta zona, y por eso queremos obviamente reforzar las acciones. No queremos que vuelva a ser un sitio con una alta incidencia de casos santorales, no estaba ya contemplado como una zona de alto riesgo como es la zona oriente. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en total suman 6 fallecimientos y 12 contagios en todo el estado. El año pasado se reportaron 45 muertes por esta enfermedad. El titular de la dependencia de salud dijo que las nuevas medidas preventivas son el resultado del trabajo binacional con autoridades del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, por su sigla CDC, ya que indicó que la riquetsia es un problema transfronterizo. Como este problema de la riquetsia afecta a todos los estados fronterizos de México con Estados Unidos, California y Arizona y también Nuevo México tienen un problema serio de riquetsia. Y esa es la preocupación y por lo que hemos estado trabajando en conjunto con expertos en riquetsia de Estados Unidos que vienen de los CDC. Para los residentes de comunidades de alto riesgo es un gran beneficio esta campaña porque de manera gratuita se les brinda a sus mascotas vacunas, desparasitantes y garrapaticidas. Además se ofrece información de la enfermedad tanto a chicos y grandes. Tengo cinco perros y me vacunaron, me los vacunaron hace una semana, ahorita nada más les pusieron lo de las garrapatas. La riquetsia se transmite al humano a través de la picadura de la garrapata o pulga portadora, puede ser mortal si no se detecta a tiempo. Los síntomas son malestar general, fiebre, vómito o manchas en la piel. Se estima que tan solo en el área de los santorales y sus alrededores hay una población de mil cien mascotas entre perros y gatos que se exponen a las garrapatas. La Secretaría de Salud continuará con estas jornadas contra la riquetsia en zonas de mayor vulnerabilidad aquí en Mexicali. Desde la frontera mexicalica, Léxico, informó Naciel y Pizano, Telemundo.